Si la verdad tu piensas que debo partir Entonces me voy ahora Si en verdad quieres que yo me aleje de ti Que no es la vida que soñabas tu seguir Que ya no aguantas mas ni en esta vida Que ya estoy viejo y que tengo que madurar Y así no es Se te olvido que fui yo quien te enseñe a amar Con tus defectos y te aprendí a valorar Y no lo ves Ay y ahora cuando ha pasado el tiempo tu me miras Y yo siento que hay en ti un resentimiento ¿Qué rabia tienes por dentro? Dímelo ya por favor Ay perdona si algún día te he fallado Por ser aventurero ese mundo no lo quiero Yo quiero ser el primero, primero en tu corazón Ay yo no quiero que te vayas Porque yo te necesito aquí conmigo Pero si te has decidido Dejaré que sea tu orgullo tu destino Ay yo no quiero que te vayas Porque yo te necesito aquí conmigo Sin mirar atrás Porque entre tu y yo hay solo recuerdos Ya todo acabo y los besos de amor Son solo recuerdos Son solo recuerdos Ay yo no quiero que te vayas Porque yo te necesito aquí conmigo Pero si te has decidido Dejaré que sea tu orgullo tu destino Ay yo no quiero que te vayas Porque yo te necesito aquí conmigo César Jaime Isaac David Romero Y Vicente Moro Mucho precio Ay yo no quiero que te vayas Ay yo no quiero que te vayas Para la linda Rochi Y Víctor Pichotti En Cali Ay cuando muy lejos Tú te encuentres de mí Vas a recordar Mis besos Esos que hoy dejas Porque no quieres sufrir Dios no lo quiera Te vayas a arrepentir Te darás cuenta Que has cometido un error Nadie en la vida Te amará así como yo Vas a llorar Vas a llorar Ay ahorita mismo Yo me buscaré otro amor Que me comprenda Y que me toque el corazón Y tú saldrás Ay olvida los momentos vividos Aunque felices fueron Mira el final que tuvieron Tú lanzaste un gran abismo Como los sueños de nuestro amor Ay yo no quiero que te vayas Yo no quiero que te vayas Porque yo te necesito aquí conmigo Tú sabes muy bien que aquí entre los dos hay fuego que quema Y con otro amor no vas a lograr que tanto te quiera Ay, yo no quiero que te vayas Porque yo te necesito aquí conmigo Pero si te has decidido Dejaré que sea tu orgullo tu destino Ay, yo no quiero que te vayas Porque yo te necesito aquí conmigo